Hola que tal amigos de Periódico Central, el día de hoy estamos aquí con agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 51, y pues nos van a comentar un poquito acerca de su planilla que están organizando y bueno, primero que nada se van a presentar con su nombre y cargo. Carlos Alberto Avila Quena, soy trabajador de CEF desde hace 22 años, estoy al frente de una escuela como director y no ocupo cargo político sindical en este momento. Y Arturo Alcalá Esparra, tu servidor, ambos trabajamos en bachilleratos del Estado, somos docentes frente al grupo y bueno, estamos en esta ocasión, yo tengo 23 años de servicio y estamos en esta ocasión pues intentando participar en esta nueva modalidad que nos ha permitido la ley, el cambio de la normativa en el apartado B, la ley federal del trabajo en el artículo 69, nos va a permitir concursar y bueno, pues en eso estamos. Ok, si nos quisieran, si quisieran platicar a la audiencia un poquito de este, cómo surge la idea de conformar esta planilla, el por qué también. Pues mira, surge por varios motivos, este proceso es multifactorial, el sindicato tiene cierto tipo de inercias en donde no ha permitido un proceso de democratización al interior de la sección, en Puebla hay dos secciones, la 23 que es federal y la 51 que es del Estado, nosotros somos maestros del Estado y ahorita con las reformas que se fueron haciendo a la ley federal del trabajo por parte del gobierno federal, permite la participación de los maestros de base en la elección de sus representantes sindicales de manera democrática con el voto directo y secreto, porque antes una delegación escogía a un representante, este se llamaba delegado, se mandaba a un congreso y la votación de los delegados nombraban al secretario general y a su planilla como tal. Entonces más o menos 500 y fracción de personas elegían a una persona representando a 30 mil trabajadores, entonces pues no era muy democrático, porque se permitía cierto tipo de manipulaciones y actualmente tenemos la oportunidad histórica en donde vamos a tener una elección directa en donde un voto vale eso, un voto, ahora antes era un voto que representaba a 50, 100, 200 personas, entonces bajo esa premisa tenemos la necesidad, la inquietud, la aspiración de poder representar de manera democrática, transparente, honesta a los trabajadores de base. Actualmente hay una serie de aspirantes por parte de la sección 51 que han pertenecido a los comités anteriores y actuales y que llevan ya bastante tiempo ahí dentro y que solamente es un proceso en donde ellos se van pasando de uno a otro cargo. Entonces lo que nosotros estamos buscando es un proceso de apertura para que la base elija a sus representantes de manera libre y democrática. Entiendo. El nombre de esta planilla es de... Solo para agregar un poquito a lo que mi compañero Carlos nos está diciendo. Bueno, el nombre, perdón, es Transformación Sindical. Esa es la idea de ella. Aclararte que en la planilla somos puros trabajadores de base. Ninguno de nosotros ha estado literalmente activo en alguna de las secciones, pese a que la ley tiene ahí algún tipo de candado que le ponen para poder aspirar a ser secretario general, te piden que hayas sido parte de algún comité seccional. En este caso, algunos de los compañeros, tu servidor, cubrimos el perfil porque aunque no fuimos titulares, fuimos suplentes y la ley marca, pues, que son parte de tanto suplentes como titulares. Entonces, por eso es que pudimos participar en esta ocasión. Ok. Entre los docentes que conforman esta planilla, ¿cuál es como, o más bien, quién es el perfilado para, pues, para representar? Bueno, ya el día de hoy pudimos presentar la planilla. Tu servidor está aspirando a ser secretario general. Este, y bueno, ya solo estamos en espera de que el comité que viene de la Ciudad de México, del Comité Ejército Nacional, manda una comisión, que son los que se encargan de revisar todos los documentos y vamos a esperar a que ellos nos den, pues, el visto, bueno, de que todo lo que presentamos fue hecho de forma correcta. Ok. En este sentido, ¿cuáles son como las principales fracturas que ustedes pueden observar dentro de la sección 51? Es un tema bastante rico. Creo que uno de los puntos principales es la honestidad. Es básico. Cuando uno revisa los aspirantes, vamos a tratar de llamarles del oficialismo sindical, pues hay señalamientos serios, preocupantes sobre este aspecto, ese de la honestidad. El segundo, que yo creo que tiene que ver, es con la transparencia y la rendición de cuantos. Actualmente, el secretario que se encuentra lleva seis años en el cargo, cuando realmente el cargo debe ser de cuatro, se atravesó la pandemia, se fueron programando ciertas cosas, pero no se representan los intereses de la base. No hay una transparencia. Hemos visto con tristeza señalamientos muy fuertes hacia el secretario, hacia su comité, con presuntos actos de deshonestidad. Obviamente, eso lo tendrán que atender las autoridades competentes. Nosotros no somos ni ministros públicos ni autoridades que puedan llevar un procesador sancionador, pero creo que eso es algo muy importante. Otra de las problemáticas que se presentan es las confusiones o problemáticas administrativas, laborales que se presentan por parte de la Secretaría, en donde la sección, lejos de apoyar al trabajador, pues lo han dejado en proceso de defención, tanto laboral como económica. Es así que se dio la marcha del año pasado, porque, pues, lejos de defender las prestaciones y los derechos adquiridos, pues, dejaron volando a todo el gremio, fueron más de 30 trabajadores, porque simplemente no hicieron lo que tienen que hacer. Y palabras más, palabras menos, no nos sentimos representados por quien actualmente encabeza la sección, y no es de ahora, es de antes, ¿no? Estamos, desgraciadamente, ante un sindicalismo, disculpa la expresión, pero charro, ¿no? Nosotros estamos buscando algo diferente, estamos buscando que compañeros que realmente estamos frente a grupo, que estamos en las escuelas, que sabemos las necesidades de los compañeros, pues, lleguemos a poder apoyarles, porque esa es la función de un sindicato, ¿no?, como tal. Y se ha perdido completamente, desgraciadamente, pues, a veces el abuso de las funciones o del poder hace que los compañeros se suban en un pedestal en el que no tendríamos que estar. Un sindicato tal cual lo marca la normativa es expresamente para defender los derechos de los compañeros trabajadores. Hay un tema muy importante que nos ha perjudicado fuertemente, que es el sistema de pensiones. Por ejemplo, hace, en el 2008, participé dentro de una sección como comisionado de estudiantes de jubilaciones, y el tiempo de espera era largo, o sea, tenías que esperar de dos años y medio a tres años y medio para poderte jubilar. Ahorita, el tiempo de espera para poder jubilarte es de siete años. Entonces, lejos de avanzar, el tiempo de espera se duplicó. Y es una situación bastante lastimosa, en donde si tú tienes derecho a una pensión, ya tienes tus años de servicio, ya tienes tus 30 años de servicio para barrones, 27 para mujeres, espérate siete años porque metes tus documentos y hay que hacer filas bajo orden de prelación. Y vemos con tristeza que algunas gentes, mágicamente a los seis meses, adquieren su acuerdo y se pueden ver como si nada. Entonces, y uno va viendo ese tipo de situaciones y va viendo ciertas proximidades con ciertos dirigentes sindicales que atenta directamente contra los derechos básicos de seguridad, de pensión, de los mismos trabajadores. O sea, es un tema complicadísimo. Creemos que se ha desatendido fuertemente la atención del Istebas y el gremio. Y ya del Fondo de Ahorro ni hablamos. Hay una situación muy complicada de opacidad, en donde se necesita transparentar, que es lo que está sucediendo. Aunque el Fondo de Ahorro no pertenece al sindicato, pero sí estamos afiliados, todos los que somos socios de dicho fondo, para obtener un recurso que nosotros legitimamente vamos ahorrando, que no tiene nada que ver con el dinero del gobierno, que no tiene nada que ver con la obra estructural como tal, pero que de una u otra manera el sindicato tiene por ahí manos metidas y que hay esa opacidad. Y no sabemos cómo está el dinero, no sabemos en qué se maneja. Vimos que se construyeron dos edificios, nunca se les tomó participación a los compañeros, si realmente era necesario, no era necesario, cuánto costó, cómo estuvo el proceso de transparencia. Entonces necesitamos trabajar eso, la honestidad, la rendición de cuentas, la transparencia absoluta, la participación de los maestros, no solamente para elegir a sus autoridades que los representan sindicalmente, sino para que sea una participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan a todo el premio. Ok. Y bueno, ahorita dejar al proceso de renovación de la dirigencia y con este nuevo proceso que va a ser pues un voto por cada persona, ¿ustedes sí confían en que exista una transparencia en el proceso electoral? Bueno, tenemos que confiar obviamente porque nosotros, hay una palabra que está mal empleada, o más bien mal interpretada, la gente habla de disidencia y toman como disidente a la gente que está fuera de, pero no es todo lo contrario, es gente que estamos adentro, que no estamos de acuerdo con, en este caso, con cómo se está dirigiendo, pero tenemos plena confianza en que el nacional, que es quien viene a operar esto, lo haga con toda la legitimidad posible. Este, hasta ahorita todo ha sido transparente, no ha habido ningún problema, estamos buscando representar o tener representantes en cada una de las casillas que se abran, estamos en ese proceso, en estos días vamos a terminar de hacerlo, y bueno, pues confiamos obviamente en que, pues estamos en un país democrático, en donde la gente salga a votar. Nosotros somos trabajadores de base, ¿no? Bueno, estamos al servicio de la Secretaría y consideramos o creemos que los compañeros van a salir a ejercer libremente y sin ninguna coerción su derecho al voto y a su representatividad. Ok, pues bueno, amigos de Central, ya escucharon un poquito de las propuestas que trae esta planilla, si nos pudieran recordar el nombre. Arturo, gracias, parra a tus órdenes y agradeciéndote la atención de la entrevista, muy amable. Sí. Carlos Alberto Avila. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo también a ustedes que nos proporcionan. No, de ninguna forma, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.